A partir de la conformación de una cantidad de cuadrillas que permiten abordar estos problemas y que el abastecimiento de materiales se empieza a dar, se inicia el trabajo de bacheo asfáltico en un porcentaje de la cantidad de baches que han sido relevados en la gestión anterior, en 2019. Contábamos con un relevamiento que todavía estamos chequeando. Acabamos de terminar un relevamiento específico de bache en circulaciones de transporte público que todavía estamos en proceso de pasarlo en limpio para ver cómo abordamos la tarea. Sobre el relevamiento que ya contaba la municipalidad, inicia el trabajo de bacheo de asfalto en el barrio sur. Al mismo tiempo se inicia el bacheo en hormigón, en una zona como esta que había quedado pendiente y que ocasiona muchas, muchas dificultades. ¿Por qué? Esta zona tuvo un trabajo de cuencas hídricas de desagües, se cambió el sistema a partir de la calle que se hace allá, el sistema de desagües, todo el agua hoy viene hacia acá, entonces esta es una zona donde por cómo se operaron las pendientes estaban con un problema serio y el hormigón estaba muy destruido. Se está haciendo en esta zona, se va a completar en los próximos días toda esta área y se va a empezar a hacer bacheo en otras áreas de la ciudad en hormigón sobre la circulación del transporte público. Y se va a seguir con el bacheo en asfalto. La siguiente zona es, bueno, se hizo Vélez Árfiel también, la zona que está a la altura de Calcena, digamos, ¿no? Más o menos con Calcena sobre eje. Vamos a hacer un trabajo sobre Calcena, en hormigón, vamos a bachear un poco porque esa calle está destruida y tiene una circulación muy grande. A nivel de asfalto, tenemos dos o tres posibilidades, pero tenemos la idea de afrontar la circulación del transporte urbano de pasajeros, sobre todo las avenidas centrales. Aristóbulo del Valle es una, calle Salvador del Carril es otra, que tiene asfalto y tiene algunas zonas que están muy, muy mal.